Las tuberías que están en la calle nos afectan a nosotros porque por eso es que existe toda la contaminación también que hay. Que se junta el agua de los albañales con el agua potable. O sea que sigue la misma... Mosquito si es verdad, que de ahí lo que hay de mosquitos es mucho. No es mentira, es verdad. Mosquitos de higiene, de todo. Métese usted en el pueblo un lugar científico a ver si va a haber la enfermedad que hay aquí. A donde más enfermedad está corriendo es aquí. ¿Por qué? ¿Cómo están las pilas de basura ahí? El gusano, la peste. El cura no sabe ni qué decir porque ese pobre hombre con una pala ha recogido la basura con dos misios. Es él con una pala que da vergüenza eso porque hay que respetarle por lo menos a la iglesia.